¿Estás preparado para morir? No te preocupes, mi amor. Esto me acabará enseguida. Tranquila, Peppa. Ya estoy aquí. Sinceramente, es la última persona que esperaba ver, doctor. Suéltela. Eso tendrá que hacerlo usted. Suéltela. 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 ¿Qué estás haciendo aquí, Alberto? De vía, Peppa. ¿Qué es lo que está haciendo aquí antes de que lo prenda? Ya era hora de que tú y yo afrontáramos el destino juntos, hermano. A muerte. No, 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 no.